¿Quieres comprar los mejores productos a mejor precio? Pues esta es tu tienda, estará en el primer Link de la descripción, primera línea Entonces bueno, puedes elegir entre muchos productos, por ejemplo Elijo una camiseta, eliges la talla que la quieres Le das a añadir al carrito, vas al carrito En código de cupón de descuento Eliges SONTI, tanto minúsculas, todo junto Añades cupón y después simplemente pasarías A finalizar compras. Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo video Dragon Balls 2, como siempre deja tu like, suscríbete si no estás Recuerda que en la primera descripción tienes Para comprar productos mucho más baratos, que ya sea De Dragon Ball, lo que tú quieras, camisetas o lo que quieras Míralo, porque no vas a encontrar sitio En internet que sea más barato y de buena calidad Cualquier parte del mundo Los envíos son internacionales La segunda tendrás para comprar juegos digitales, mucho más baratos Para abrir plataforma que cualquier parte del mundo, que ahí compro yo todos mis juegos digitales Porque te salen muchísimo más barato Así que te recomiendo echarle un ojo Y en la tercera tendrás mi canal, segunda donde subo Todos los días vídeos de Pokémon, juegos de Pokémon Así que probablemente te moles y te mola Pokémon Y juegos de Nintendo Así que bueno, ya sabes, pásate después de ver este vídeo Y bueno, seguimos con la serie de Combates libres del modo colisión Me voy a morir de calor, me está dando algo Me estoy muriendo por dentro Estoy grabando esto seguido a otro vídeo Estoy sudando, pero mucho O sea, hoy hace muchísimo, porque muchísimo calor Y aquí estoy yo grabando para que tengáis vídeos Y bueno Vamos a ver qué pasa Ya sé que esto no es muy apoyado Y mucha gente me dice Titan, subo otra cosa, no sé qué más Quiero que en este canal Sé que la demás gente no lo hace Porque hay gente, por ejemplo, de la comunidad inglesa Hay bastante gente que vive de esto Entonces es normal que haga lo que le vaya a dar más visitas Pero hay otra gente que no vive de esto y no lo hace Pero yo quiero Que, o sea, es un hobby Bien, también a todo el mundo le gusta tener más visitas Que menos Pero quiero que todo mi canal sirva de guía O sea, que cualquiera que entre a jugar al Xenomers 2 Busque a SonTitan Busque mis vídeos Y vea cómo jugar Y hacer cualquier cosa Cualquier duda que tenga Pues todo resuelto en este canal Así que bueno, ya sabes Suscríbete Y después de este momento promocional Vamos a analizar un poco el equipo de este Broly Vale, lleva dos Brolys Super Saiyan 100% de poder Que uno es el nuevo del DLC 9 Y otro es el del DLC 8 Uno es de velocidad Y el otro es de ataque Que mete unas hostias como panes Luego tenemos a Broly No Cannon Al Bills y al Wish Equipo bastante fuerte Combate muy difícil El de Vegetta God era difícil Pero este es Aún más difícil Estoy sudando Así que Vamos a ver Qué podemos hacer Estoy grabando esto seguido al del Vegetta God Así que bueno, pues Un dato curioso Por si acaso hay gente que piensa Que llevo días sin hacer la cama No, eso es mentira Son vídeos que estoy grabando todos seguidos Y bueno, vamos allá A ver Primero de todo Sería lo bueno quitar a Bills de en medio Eso estaría guay Estaría guay No lo voy a negar Que estaría bastante guay Y quitar a Bills de en medio Porque es que Bills Es complicado Cuanto menos Dejarlo con vida Porque te puede hacer Una pupa Tremenda eso Vale, voy a intentar hacer Esta de normal No debería de poner Primero Al señor Este Al Broly este De velocidad Pero vamos a hacer esto Porque así Bueno, espérate Espérate que me va a quitar ya al Gohan Al Gohan de primeras me quita Esto me huele mal Porque si me quita al Gohan De velocidad de primeras Que es el personaje Con más velocidad que llevo Me va a ganar en velocidad Eso no me gusta nada Porque lo tenemos difícil Además que no le he quitado Ninguna figura Y va a ser pues Bueno Igual le quito al Wiss No lo sé La verdad Creo que se lo quite Porque si no se lo quito Va a ser una cagada Si le quito al Wiss Pues bueno, oye Algo que me quito No Ah Cagada Esto es una cagada Porque Me quito una figura así Por la cara Que sí que va a recibir daño Al maestro Bastante daño Pero aún así No va a ser suficiente No va a ser suficiente Para hacerle presión real Que darle mucha presión Le vamos a hacer bastante daño La verdad Pero no creo No lo vamos a llegar a matar Y ni mucho menos Creo yo Que le hagamos bastante presión O sea Le dejaremos a 10.000 de vida Que es bastante vida Lo que le vamos a bajar Pero claro No va a quedar un toque tampoco De que lo podamos matar En plan a cualquier ataque Entonces Ah Podría hacer otra apertura Más Porque aún con dos figuras Sería difícil de matarlo Vamos a ver A cuánta vida lo dejo Bueno Ni tan mal Otro ataque No Bueno Broly potenciado 18.000 de vida Prácticamente la mitad de vida Gohan se va a ir fuera Directamente Porque es que entre Bills y Whis No va a aguantar Y Broly Super Saiyan Nos va a hacer un poco de daño Esto nos va a ayudar A potenciarnos Espérate un segundo Igual me viene bien Porque igual Creo que tengo El 50% de vida Por lo tanto Esto lo que puedo hacer Va a ser Que me va a potenciar En ataque Velocidad y defensa Está bastante bien Me puede venir bien Si me potencia En ataque Velocidad y defensa Vale Por la hoja Vale Bien Perfecto Me ha potenciado Bien Ha entrado Ha entrado el bonus Perfecto Bien Me ha bajado el definitivo No pasa nada Estamos bien Estamos good Vale Creo que le gano en velocidad Creo eh Creo no lo sé Vale Vamos a hacer esto Ahora mismo Vamos a ahorrar A Al señor Broly Para cuando tenga Tenga algo que pueda hacer Con él O sea El señor Broly Va a ser para el turno 3 Que ataca las 3 Bifilas frontales 3 líneas frontales Por favor Gogeta no mueras O sea Gogeta Cárgate al Bils Si te cargas al Bils Eres el jefe Eres el jefe tío A Broly sé que me lo voy a quitar de en medio Porque entre Kefla Y Piccolo Me lo quito de en medio Porque Kefla está busteada En daño O sea Es que da igual lo que hagas Broly Compañero Que te vas fuera Pero por favor Gogeta cárgate a Bils Porque si no vas a morir Otro ataque Otro ataque Otro ataque Vamos Bien 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 Nos quitamos a Bils de en medio Este ataque extra era clave O sea si Si tenemos ataque extra Tenemos la partida de cara Y si no pues Nos estropea la partida esto Con esto nos vamos a quitar también Al señor Broly de en medio Perfecto Broly Bils fuera Los dos de daño Potenciales Pues van fuera Todavía tiene el de velocidad Así que hay que tener cuidado Y tiene al Broly no Cannon Que también hace bastante daño Y tiene bastante velocidad Pero le quitamos dos figuras En este turno Las dos figuras Que más daño hacen De su equipo Aparte nos potenciamos Perfecto Creo que no nos gana En velocidad 5.000 5.000 5.000 8.000 10.000 Más o menos Bueno Espérate 3.000 3.300 Estos son 6.500 Más o menos 6.500 11.500 12.300 Tendría de velocidad Claro Pero es que no sé Si lo voy a matar Vamos a hacer esto Creo yo Vamos a hacer esto Y ver si cuela Porque le tengo que ganar En velocidad Si no Si no gano en velocidad Estoy GG Estoy GG directamente Estoy fuera del combate Así que tengo que ganar En velocidad Yo sí Piccolo es clave Para ganar en velocidad Porque tiene más velocidad Que el Broly Y ya estaría Vamos Bien Vamos primero Pensaba que lo había cagado Pero no Vamos primero Bien Piccolo tiene más velocidad Que el Broly Así que por eso Tuve que poner a Piccolo Para tener un poco más velocidad Que él Y ganar Si o sí Un ataque está perfecto Mira Me salen hoy Todos los ataques extra Con esto ya nos quitamos Aguis también de en medio Que es otro bastante problemático Así que fuera Ya está costo Y ya hemos ganado Ya hemos ganado directamente Hemos ganado ya el combate Lo tenemos ya en la palma De la mano Para ganar Simplemente Guetta se tiene que quitar A este Broly de en medio Si se quita a este Broly de en medio Ya está hecho Otro más No vale Pues Piccolo Por favor cargatelo Si Piccolo te lo cargas Ya está Ya está hecho Como te lo cargas Piccolo Vamos bien Perfecto Piccolo se lo carga Y ya hemos ganado Con esto ya hemos ganado el combate El peligro Lo hemos pasado Lo hemos pasado muy mal Pero hemos ganado el combate Bastante fácil Y para toda la familia Bueno Recibimos un poco de daño Ahí del Broly este Pero bueno No pasa nada Ahora no nos va a poder quitar El definitivo Así que creo que vamos a tener El definitivo Ah no Si nos puede quitar El definitivo Parece que tenía todas las figuras Con quitar el definitivo Todas Vale ponemos aquí a Broly Vamos a poner a todos En las tres líneas Y con esto Vamos a ganar El último combate libre Del modo coliseo Es que madre mía chaval Madre mía Es difícil este combate O sea os lo juro que es difícil Vale Con esto creo que nos vamos a cargar a todos Este Broly es el SR El que baja la defensa a cero De todos los Los enemigos No voy a tirar la rinquedad Porque según Homer Si la tiras Te puede bajar Los porcentajes de velocidad Así que quiero ganar en velocidad Si o si Sé que voy a ganar en velocidad Igual Pero bueno O debería de ganar en velocidad Porque bueno Solamente es una figura Pero bueno Por si acaso paso de jugármela Y de evitar disgustos Así que lo hacemos así Y ya está Vale Perfecto No subimos el daño Vamos allá con todo Con las tres figuras Y vamos a cargarnos Al Broly ese Que nos está molestando De velocidad Vamos a ver cuánta vida Le baja Kefla Al Broly maestro Ojo chaval 8000 de vida Y más vida que la va a bajar Perfecto Y con esto pues bueno Vamos a tener ya la partida Directamente Si no le matamos al maestro Le eliminamos todas las figuras Tengo la voz ya En la shit Porque es que llevo unos cuantos vídeos grabados Y bueno pues Creo que hemos ganado ya Porque ya ha matado al maestro Y directamente Lo otro va a matar al maestro Pero yo no Si Efectivamente Completamos Todos los combates libres Del modo coliseo Todos los nuevos Así que bueno Ya sabes Deja tu like Suscríbete si no estás Lo meteré en la lista De aproximadamente De combates libres Del modo coliseo Mira subimos al nivel 44 Perfecto Otro cupón Ticket Para abrir figuras Que bueno Que las tengo todas Juego No te preocupes Que yo ya tengo todas las figuras Y bueno en fin Espero que te haya molado el vídeo Como siempre Deja tu like Suscríbete si no estás Recuerda todo lo que hay en la descripción Que ahora mismo Pues es el momento de mirarlo Y te recomiendo 100% Que lo mires Porque te puede ayudar muchísimo A la hora de comprar Pues camisetas Y demás que te molan Y comprar pues también Juegos digitales Para cualquier plataforma Entonces bueno Muchas gracias por apoyo Dale un buen like Suscríbete si no estás Y nos vemos la próxima Adiós